Bueno, se viene un juegazo, Tito Esperanta. Espectacular ese juego. ¿Sí? Muy bien. Señoras y señores, se viene un juego impresionante. Estamos listos para la red vertical. Claro que sí, va a ser por 30 puntos el duelo. Vamos a jugar a tres duelos. Los participantes deberán cruzarse por delante y detrás de la red. En la cuarta pasada deberán tocar la campana. Quien primero lo haga será el ganador. Muy excelente. Estamos listos, Gato. ¿Qué se puso? No. Me gusta la camisa. ¿Se la roba usted? Pero esa camisa es una muy parecida a la que tengo yo, Gato. ¿Es que anda robando ropa? Pero el camarín que está enfrente suyo, Gato, es el mío. Claro, justamente. ¿Usted te choró la camisa, Gato? Deme la camisa, Gato, entonces. ¿Me choró la camisa? ¿Qué está haciendo? Un momentito. Esa remera parece que es mía también. Me está llevando las cosas. Bueno, están listos los chicos. Comienza un duelo femenino. Está Brenda por un lado, está Mika por el otro. Comienza esta red vertical. Esto es combate. Arrancaron las chicas. Brenda busca más. Se cayó un caelo. Se cayó Mika. Tiene que volver a comenzar. A ver. Tiene que volver a comenzar mientras que Brenda ya va. Extra duro se pasó. Brenda va por arriba. Buscó más altura que Mika. Ya está pegando la vuelta, Brenda. Segunda vuelta para Brenda. Mika que vuelve a comenzar. Son cuatro vueltas en total. Muy bien, CF. Recién llega para la otra cara, Mika. Está pegando la vuelta. Y una Brenda que está exigida también a no confundirse. Sí. Tercera vuelta para Brenda. Y ahí está volviendo de nuevo por la cara anterior, Brenda. De frente a la pantalla. Y una Mika que sigue dando batalla a todo esto. Media red le lleva. Ahí se van a cruzar nuevamente. Está recuperando Mikaela. Ahí. A ver el cruce. Se traban un poquito. Pero ahora tienen casi la misma altura ambas. Y ahora se complica. Ojo que se puede caer Brenda también, ¿eh? Sí. Están raras. Mikaela que vea cuerpea. Cuerpea como si no qué es. Cuidado, por favor. ¿Qué está pasando por acá? Ahí está. Media vuelta más para Brenda. Para concluir este duelo. 30 puntos en juego. Ya le queda. Ahí viene Brenda. Mika que sigue. Un cuarto de red a Brenda. Y Mika no llegó todavía a dar la vuelta. ¡Campana! ¡Campana, Brenda! Sí. Me parece que Mika sigue todavía. Festeja. ¿Vamos, festeja? ¿Cómo viste, Tito, todo esto? Un lindo duelo fue... No sé qué le pasó a Mikaela al principio. Se cayó. Sí. Ella lo dirá después. Pero Brenda fue muy constante. ¿Sabes que Mika va a tocar campana? Porque parece que se va a decir algo. No sé, pero Brenda... O no. Puede ser. Sí. O es costumbre de ella terminar los juegos con campana. Siempre lo dice. Vení, Brenda. Vení, vení, vení. Pero Brenda estuvo muy constante en todo el juego. Se está complicando acá. Brendita, vení un segundo, por favor. Ahora. No, vení a hablar. Hablan las dos. ¿Qué pasó? Bueno, me pongo en el medio. Así no hay problema. ¿Qué pasó? ¿Quién habla primero? Dos. Dos cosas. Una. Salió antes, por favor, véalo. Dos. Lo pregunté en la charla de juegos. Se me agarró del cuerpo 100%. Eso no vale. Lo pregunté exclusivamente. Me apretó. No me dejó salir. Véalo ahí. No podía avanzar. Las piernas hacían presión con mi cuerpo. No vale. Lo pregunté antes y salió antes la campana. Brenda, ¿la agarraste? Venga. ¿Me tirabas el cuerpo encima? Para que yo me caiga. No, porque vos pasaste por el lado de adentro y yo por el lado de afuera. No más puedo llegar el cuerpo. Vos estabas del lado de adentro, yo al lado de afuera. Por eso me empujaste. Me agarraste. ¿Me agarraste o no me agarraste? Escuchame. ¿Vas a jugar así? ¿Vas a jugar así? Calma, por favor. Sin violencia. Sin violencia, por favor. ¿Qué pasa? Calma. ¿Qué pasa? Es muy limpia a la hora de jugar. Muy limpia. ¿Puedo hablar? Si ella va a jugar agarrando, agárrense. Porque yo no juego así. Mica, me quisiste tirar, Mica. ¿Me quisiste tirar? Lo ve la gente del otro lado. No sé qué querés inventarlo. ¿Lo ven? ¿Cuándo te quiso tirar, decís? Cuando tuvimos el roce de los dos cuerpos, el que se mete por adentro saca ventaja. En ese caso fue Micaela. El que está por el lado de afuera pierde porque el otro te empuja. Como me empujaste por, para que me caiga. Cuando escucho hablar, genial. La necesidad, el que pasa por afuera tiene obviamente ventaja porque tiene el tramo más largo. El que está adentro está agarrado. Ella no solo me agarró y lo pregunté. Bien, hagamos una cosa para evitar tanta discusión. Después salió antes de la campana otra vez. Las invito a ambas a ver esta replay. ¿Se puede ver, jefe? Claro que sí. Veámosla, por favor. A ver. Arrancaron las chicas. Brenda busca más. Se cayó Micaela. Se cayó Micaela. Tiene que volver a comenzar. A ver. Tiene que volver a comenzar mientras que Brenda ya... Estrándulo se pasó. Brenda va por arriba. Buscó más altura que Mica. Ya está pegando la vuelta. Segunda. Bien. Atención. Sí. No hubo ninguna irregularidad en el cruce. Bueno. Pero quiero invitarlas nuevamente a ver la replay del comienzo. Por las dudas. Y presten mucha atención al sonido de las chicharras. A ver. A ver. Arrancaron las chicas. Brenda busca más. Se cayó Micaela. Se cayó Micaela. Tiene que volver a comenzar. A ver. Tiene que volver a comenzar mientras que Brenda ya... Extraño lo que pasó. Brenda va por arriba. Buscó más altura que Mica. Ya está pegando la vuelta. Bien. Pero no puede haber sido también que cuando te caíste perdiste un poco de ventaja. O sea, ganó ventaja Brenda. Obviamente. Cuando uno se cae pierde ventaja. Gana ventaja al otro. Pero más allá de eso, yo en la charla pregunté. Y si usted quiere y permite eso, agárrese para lo que venga. Yo no permito ni dejo de permitir. No hubo irregularidad, señorita Biciconte. Acepte, por favor, cuando alguien no está de acuerdo con usted. De todas maneras, eso no está en discusión. En la reunión yo pregunté. Se va a la agarrar y dice que no. Está todo perfectamente ceñido a la regla, señorita Biciconte. No voy a discutir con usted. Las invito nuevamente a ver esta replay. A verla, replay. A verla, replay, por favor. Nunca. A verla, a verla. A ver, vamos a ver dónde agarra y vamos a discutir esa parte. Brenda busca más el secasor de Caelo. Tenías dudas con el comienzo, señor Martínez. Ah, perfecto. A ver, es que arrancó antes, ¿no? Y sabe qué, sigue con dudas. Por lo tanto, lo volvemos a verlo, por favor. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Arrancaron las chicas. Brenda busca más el secasor de Caelo. Ya hemos visto reiteradas veces la replay del comienzo del juego. Y hemos visto que ambas participantes salen en el mismo momento. Por lo tanto, vuelo para el equipo rojo. Vuelo para el equipo rojo y veremos qué pasa. ¿Vos tenés mucho para dar también? Necesito 200 pesos, Tito. Bueno, ahora te doy. No, no tengo nada, no tengo nada. Uy, no tienen nada para dar. Yo soy capaz de prestarle a algún amigo. Yo te voy a prestarle los 200 pesos a la valleta. Usted me tiene que tener mi camisa, no puede pedir nada. Se viene el duelo masculino. Se viene Coco versus Davi. A ver. Está todo listo, señores. Esto es... Combate. Comienzan los chicos parejos hasta el momento. Pará. Coco tiene un poco de ventaja, ¿eh? Y mire, Dami también. Bastante parejo. Está muy parejo, ¿eh? Sí. Están pegando la vuelta. Veloce los chicos caballos. A ver el cruce. Hasta el momento, mira, a ver si hay un Rosen por ahí. ¿Quién quiere agarrar por ahí? Mirá. Se mete por adelante Coco. Sí. Mientras que Dami sigue su camino. Dos pasos más adelante va Coco. Mista de trayecto para Coco. A ver. Se vuelven a cruzar. Va con pequeña ventaja. Coco sobre Damián. Se traban un poquito. Van a encarar la vuelta. Última media vuelta. La última cara que hacen. Hace el hora Damián. Coca-Campana. Coca-Campana. Coca-Campana el rojo. Y segundo duelo para el rojo, ¿eh? Sí, señor. Ajustadísimo. Coquito, bueno. ¿Cómo te sentís, loco? Me siento bien. Para, para, para. Jefe, antes de festejo de Coco, ¿está todo bien? Está todo perfecto. Duelo para el equipo rojo. Ahí está, bueno. Ahora va Coco. Gracias, Tito. Me siento muy bien. Quiero dedicárselo a mi papá, a Pato, a Nachito, a todos los que me vinieron a ver. Sofí, Ine, son unos genios. Ah, ahí está mi papá. Sí. Bueno, pa, sos un capo. ¿Qué pasó, Dami? Quédate, Coco. Como dije ayer, quiero aprovechar para decir que hoy Coco me ganó bien y que lo felicito. Ahí está, mirá. Bueno, bueno. Que venga el papá de Coco. Que venga, que venga el papá de Coco. De Coco, fader. Mirá, tenle un abrazo, tenle un abrazo. Ahí está, Coquito. Ahí está. ¿Cómo te llamás? Andrés. Andrés, bueno. ¿Lo viste? ¿Qué tenés para decir del juego? No, es la primera vez que vengo acá y la verdad es... ¿Por qué no habés venido antes? Porque laburo en el campo, así que generalmente no estoy acá en Buenos Aires. Claro. ¿De dónde son ustedes? No, no. Él nació acá, pero yo estoy en Entre Ríos. Ah, perfecto. Bueno, sé que estás contentísimo que haya venido. Estoy re contento que haya venido él, que haya venido mi amigo Nachito, todos. Está buenísimo que vengan acá. Me motiva también a jugar más fuerte, así que estoy re contento. Papá, ¿estás en la tele? Bueno, ¿qué opinás de esto? ¿Qué opinás de tu padre en la tele? ¿Cómo es tu viejo? Contame un poco. Es un mediático. Llámenlo de todos los programas que es mediático el Andrew. Bueno, ¿y vos qué opinás? Escúchame, ¿qué opinás de tu pibe que está acá? No, es lo que a él le gusta, así que para mí es que vaya para adelante. Hay que hacer lo que a uno le guste. Así que mientras lo haga y se comporte como es debido, está todo bien. Me gusta. Bueno, yo quiero saber también un poco, vamos a meternos un poco a la familia. ¿Vos qué es lo que sentís cuando lo ves a tu viejo acá? Digamos, ¿qué recuerdos tenés? ¿Qué opinás de tu padre? Más allá de que haya venido acá, quiero que nos cuentes un poquito eso. Obviamente, como todo hijo piensa de su padre. Mi papá es un genio, hace siempre todo por mí. Estando a la distancia, siempre está pendiente de mí, todo el tiempo me llama. Eso a veces yo le digo para parar un poco de llamarme, pero en realidad es lo que importa ver que un papá se preocupa por su hijo y nada, él es un ejemplo de padre. ¡Qué lindo! Bueno, y ahora al revés, quiero. ¿Vos qué le dirías a tu hijo también, que es su gran pibe? Yo de los dos hijos míos estoy orgulloso. La verdad son dos chicos buenísimos, tanto Juan como Inés que está ahí. Son impresionantes los dos. Uno no puede pedir más que eso. ¿Viste, Juan? Y me llamo Juan, yo también. No, genio. Nadie lo sabía. Ahí está, muy orgullosos los dos. Vamos todavía, el abrazo, vamos a ver el abrazo. El abrazo, ahí está. Ahí va, ahí va. Coco con su padre. El abrazo, muchas gracias. Vení cuando quieras, ¿eh? Gracias, Juan. Te quedás ahí a, ¿cómo es? A dormir en la casa de Tito, así no pagás el alojamiento. Él te paga la comida, todo, olvídate. Muchas gracias, ¿eh? Y listo, así pagás algo, Esperanza. Porque la verdad, que ayer debías unas facturas y cena para todos. Estamos esperando, ¿eh? Acá está el mate listo. De la harina, todo. No vi nada. Yo tengo el mate calentito, estoy esperando las medialunas. Se viene May. Último duelo. Y se viene Dai, el último duelo. Hasta el momento, los dos primeros fueron para el equipo rojo. Veremos qué pasa en este. Esto es... Es combate. Arrancaran las chicas. Dai enseguida subió al extremo superior de la red. May va más por la zona media. Van bastante pareja. Está llegando ya May y Dai a dar la vuelta. Se ponen de espaldas a la cámara. Está llegando primero el verde. Sí. A la mitad del recorrido. Mientras que Dai igualmente está casi tocando la cabeza con las luces, ¿eh? Con cuidado, por favor. Decidió ir por arriba, Dai. Se choca la... Le dio un piquito a la campana. Ahí está. Falta la vuelta por atrás y la media vuelta por adelante. Están teniendo todavía. Exacto. May lleva un poco de ventaja con respecto a Dai. Cuatro pasos. Ahí va. Toma el medio, May. Mientras que Dai sigue en carrera. La sigue aventajando a May por un cuarto de red. En el cruce. Limpio. Rápido fue el cruce. Gritó Diana, pero no sabemos qué es lo que sucede, Tito. ¿Por qué puede llegar a ser? ¿Le duele algo? ¿A quién? A Diana. Puede ser, no sé. Estaba... Estaba como triste. Estaba muy presionada por este juego y por ganar. Me está gritando en cada avance, Tito. Eso es lo que digo ahora. Mirá. ¿Le deben doler los brazos o las manos, los dedos? Bueno, Mica terminó con el dedo todo raspado. ¡Campana! ¡Campana para el verde! Jefe, está todo en condiciones. Todo en orden. Todo está perfecto. Duelo para el equipo verde. ¡Duelo para el equipo verde, May! Que venga May un ratito y que venga Dayana también cuando se baje. Vení, vení, vení. ¡Despacio baja! ¿Quién bajó mal? Dayana casi se cae. Bueno. Venga, May, venga. Ahí viene. ¿Qué te pareció? El duelo, ¿cómo estás? Uy, ¿qué le pasó? Uy, atención, ¿eh? Atención, 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 atención. Algo pasó, ¿eh? No aguantaba más. Uy, ¿qué pasó? Se quemó, parece, con la cuerda, chicos. No pasa nada, no pasa nada. Es el dolor. A ver. No aguantaba más. Quiero que siempre me lo le quise. No aguantaba más, en serio, perdón. No, pero viene como le quedó el brazo, chicos. El brazo le quedó todo quemado, claro, por la cuerda. Está el equipo rojo todos con Dayana. Perdón es lo que dice Dayana por no llegar, pero igualmente está, lógicamente, el esfuerzo reflejado en esa mano completamente quemada por la cuerda. Llora Dayana y por una mezcla de sensaciones, por el dolor que se escuchaban los gritos de ella en cada paso que daba. Y a su vez también por el dolor, bueno, del brazo. Está bien, está bien, solamente es un raspón, pero está bien. Está bien, es un raspón nada más, digo, para que se quede tranquilo toda su familia, que se quede tranquilo también cada uno de los fanáticos de su equipo. Ella se quejaba porque, nada, lógicamente, esto es una cuerda y se iba quemando cuando iba pasando y haciendo cada vez un pasito más. Ahí está Dayana, Tito. Es raspado nada más, ¿verdad? Sí, es raspado, un raspón. Pues la soga quema, ¿viste? Claro. Y al rozar continuamente, bueno, se le hizo toda una raspadura. Perfecto. Vení, Tito, vení para acá. No se raspe, por favor. Vení, vení, agarrá, dame la mano. Jefe, vení para acá, Tito, vení. A usted no se le cubra pronto. Vení corriendo, no, no, quédate tranquilo, ojo, no te vas a caer, ¿qué pasa? Estoy grande. Escucha, Tito, no, mentira. Uh, cuidado. Escuchame una cosa, para, se viene, no, se viene la gente del casting, se viene, sos peligroso, oye. Se viene la gente del casting y queremos ver a ver cómo se maneja el jefe. Sí. ¿Cuántas vueltas van a dar los chicos? Bien, la gente del casting va a dar dos vueltas, ¿qué le parece? Dos vueltas, perfecto, miren, están listos allá. Maestro, ¿todo bien? Pará, 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 hay una parte que no se está entendiendo, a ver, pará. ¿Qué parte, qué parte preguntas? ¿Cuántas vueltas son, o sea, es ida, ida, vuelta, ida, y ahí a la mitad. Exacto. Perfecto. Exacto. Es eso, muy bien. Ahora sí, bueno, estamos todos listos, estamos listos, te llevan puesto, Tito. Ah, el viejo. Esto es... Es... ¡Combate! 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 Ahí están los chicos del casting, ellos quieren estar acá en combate, mirá. Bien, ¿eh? Se la juegan, ¿eh? Con cuidado. Buena energía. Llevan velocidad los chicos. Ahí va el cruce. ¿Cómo los ves, Tito? Bien, rápido fue el cruce. Bien. Una vuelta más. No se ha trabajado mucho. Están pegando la vuelta, bastante parejo, ambos. Similar con textura física. Y ahí, mirá, ojo ahí, ¿eh? ¿Estuvieron bien, Tito? Están live. Es lo que decía ayer. Están live. Pero igualmente viene bastante rápido, te digo, ¿eh? Pero es... Es lo de siempre. ¿Sí? Hacen caso, están live. ¡Campana! No hay protestas. Toca campana y viene el que tocó campana porque quiere hablar con él. Tito, ¿vos qué tenés para decir a los chicos? ¿Qué recomendación? No, los vi bien, así que nada. Me gustó el fair play por ahora que hay, así que... Bueno, ¿cómo te notaste, maestro? Muy cansado. ¿Sí? Bien, bien, bien. Pero te notaste bien, decís, bueno, ¿esto viene por ahí? Sí, sí, sí. Me gustó mucho. Perfecto. Bueno, decíle algo a la gente, a los productores. Están viendo a todos ahí. ¿Por qué quieren estar en combate? Quiero mandarle un saludo a mi papá. Sí. Pero tu padre no te va a hacer meter acá en combate. Vos tenés que convencer a todos los productores. Están ahí, mirá. Están todos ahí, decíle, muchachos, yo quiero entrar, ¿por qué cosa? Yo quiero entrar porque me gusta mucho la competencia, el juego en equipo. Sí. Y, bueno, nada, creo que se pueden mostrar muchos valores del deporte a la gente. Está bueno. Para que también empiece a hacer deporte. Está bien, bueno, y saludo a tu padre, ¿por qué? A mi viejo, porque es el cumpleaños hoy. ¿Hoy cumple? Hoy. Cantale el feliz cumpleaños, Tito. Pará, el Tito le va a cantar, ¿cómo se llama tu papá? Guillermo. Cantale, pará, Tito va a cantar solo a capela el feliz cumpleaños a Guillermo. Vamos. No, no está chequeado. Vamos, Tito, cante. Que los cumplas feliz. No, pero póngale onda y mirá la cámara, la cámara, la cámara. Que los cumplas, Guillermo. Que los cumplas feliz. Bueno. ¿Y la torta no le compró, Esperanza? No, 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 no compra nada, Tito, Esperanza. Atención. Y, Tito, estás dejando mucho que decir últimamente. ¿Cuántas veces traigo factura, rosca? ¿Rosca traes? Sí, traje rosca. Están los muchachos. ¿En res? Traje rosca. Rosca de grasa. Acá no llegó, ¿eh? Rosca es lo que se arma acá a veces, ¿viste? Que no, traje rosca. Que vos que yo. Traje chocolate. No, nada, es mentira. ¿Y a quién le diste la...? Incomprobable. ¿A quién le diste la rosca, Tito? ¿Qué fue...? Le diste... Vení, vení acá. Vení, vení acá. ¿Cómo que no? Vení, ¿cómo que no? ¿Qué pasó? ¿Cómo que no traje chocolate? No trajiste nada, yo no vi nada. ¿Vio, vio? ¿Qué miente la productora? No, no miente. Miren la cara de serie. No trajiste nada, Tito. No trajiste nada. Nunca, jamás. Leticia. No, no trajo nada, Tito Esperanza. Vaya a pedirle perdón a la producción por dar las cosas que estás haciendo. No, vas al kiosco. Bueno, atención, se viene otro duelo de los chicos del casting. A ver. Esto es... Combate. 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 Ahí comienzan los chicos. Bien, ¿eh? Están más lentos que los otros, ¿o no? Sí, sí. ¿Y este con el aire, qué hacen? Están colgados, nada más. Es muy raro lo que estás haciendo, ¿no? Sí. Te cuesta más. Se le salió una zapatilla. Se le salió una zapatito. Pero sigue. Tiene que estar ajustado el calzado. ¿Y qué hace sin una zapatito ahora? Y tiene que seguir. Y sí. No le queda otra, tiene que... Va ganando sin la zapatito, mirá. Qué media corta tiene. Esa es la que te acostás a dormir y queda en la puntita después, ¿no? Exacto, sí, sí. Qué molesto, ¿no? Ah, tremendo. Me hace acordar las medias que usaba mi abuela, ¿viste? Te iba a preguntar. ¿Se ven? Van los zapatos o las sandalias. A ver, a ver. Va bastante bien, ¿eh? Sí, sí. Y el otro es como que ya... Como que la dejó, dijo, ¿sabés qué? No me importa. Está conociendo el juego, me parece. Estoy conociendo la red. Está como araña nueva, mirá. La viste, como que no sabe cómo agarrar la red, Pito. Claro. Y este ya la tiene resuelto. Una zapa menos. Toque, toque, maestro. Una pregunta ahí. Pregunta ahí arriba. Quédate ahí, quédate ahí. Quédate ahí, mirá. ¡Campara! Toca. Sí, escúchame. Mirá la cámara. Quédate ahí cómo estás. Quédate cómo estás. Quédate cómo estás. Ahí. Date vuelta un poquito. Ahí, ahí está. Ahí tenés acá. Ahí está. Quédate ahí, quieto, quieto. Quieto ahí. Escúchame. ¿Estás bien? ¿Te sentiste bien? Sí, tranquilo. Tranquilo te sentiste. Muy bien. ¿Tenés algo para decirle a alguien a los productores? Me llego. Me llego el micrófono, Tito. Que se quede colgado ahí. Hable colgado, que está bueno. ¿Está bueno o no? Espéreme, eh. Ya llego. Sí, ahí está. Bueno, decirle algo a los productores. Aquí está. No te sueltes. Anda un poquito más arriba, así, Tito, se esfuerza. A ver. Y a ver si está chivado. No, no está chivado, Tito. Queda tranquilo. A ver. Ahora sí. Ahí está. ¿Qué es ese colgado? ¿Qué me dijiste? No, no, no. Digo, que le diga a los productores por qué quiere entrar. ¿Se bajó? Se colgó. No, tío. Vení para acá. No, que venga, que venga. Bueno, ¿qué le tenés que decir a los productores? ¿Por qué te tenés que quedar en combate? ¿Por qué querés entrar? Porque soy muy manija. ¿Cómo que dijo? Muy manija. Muy manija. Muy manija, ¿qué onda? ¿Cómo sería? ¿Cómo lo interpretamos? ¿Sería algún cerrajero? ¿Cómo sería? Y porque me voy por todos lados. Yo me la remango. Yo voy, vengo. Aunque si me salga zapatilla, fui igual. Claro, no está bien eso. Me gusta. Es como el de las pizzas, se pierde un rollen y te la entrega igual, ¿me entendés? Está bien. O sea, no la deja enfriar, ¿o no? Me quedé con eso. A mí sí me hubiese salido todo y iba igual. Cuidate. Está bueno. Me bancaba. Está perfecto. Bueno, dale un abrazo a Tito ahora. No. ¿Por qué? La mano.